No tienes corazón, me da más la ilusión, me da más la ilusión, me da más la ilusión. No tienes corazón, me da más la ilusión, me da más la ilusión, me da más la ilusión. No tienes corazón, me da más la ilusión, me da más la ilusión, me da más la ilusión, me da más la ilusión. No tienes corazón, me da más la ilusión, me da más la ilusión, me da más ilusión, me da más ilusión.